Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Con mi amor, dime, quiero ser tú Minus love, y 우pe, tú Mi amor, dime, quiero ser tú Hablawall Con mi amor, dime, quiero ser tú En tu chefe ¡Suscríbete al canal!